Bueno y aquí estamos de regreso señores en este programa especial de almuerzo de negocios en este viernes viernes donde estamos desde la autoferia popular el evento automotriz más importante de la República Dominicana el auto show diría yo más importante de la República Dominicana pero además de ser un auto show también es un evento donde como hemos hablado durante esta hora que ya llevamos de programa es un evento familiar es un evento donde usted viene sin límite de tiempo donde usted quiere comer algo donde usted quiere divertirse donde quiere pasarla bien y precisamente lo que vamos a estar conversando con Giselle Moreno quien es la gerente de la división del segmento premium de este banco popular y dando la bienvenida a Carlos Almanzar que se suma a esta transmisión me dice una fuente de entero crédito que Carlos compra un carro en esta autoferia popular así que bueno de las cosas que más me ha llamado la atención aparte de toda esta tecnología híbrida que me encanta todo lo que tiene que ver con Green es una exhibición que vi cerca de acá de vehículos de los años 50 del 57 imagínense el hierro que hay en cada modelo de eso de los años 50 otra cosa como dice José Luis arranquen para acá para que puedan pasar es como romper la rutina de lo que usted está acostumbrado a hacer todos los días es la primera vez que yo vengo y he quedado gratamente impresionado por la exhibición de los vehículos los modelos nuevos pero por otras cosas que usted va a encontrar aquí claro que sí Giselle bienvenida hola como estás estamos nosotros justamente estamos ubicados en el área de comida pudiéramos decir o de bebida o de descanso porque aquí tenemos estamos rodeados de food trucks estamos también rodeados de stands de cerveza de postres de bueno de veo hasta unos guayaitos desde aquí tenemos frío frío para que el calor pase de la mejor manera claro esto es una oferta gastronómica que es parte de lo que las familias pueden venir a disfrutar durante todo el evento tenemos a la gente de Pizzarelli con nosotros Mano Pan Cook Mamalu Los Muyallos Come Arepa tenemos oferta de dulces con la gente de Churricos el chef Juanma está aquí con nosotros muy bien y para los niños también tenemos a Chiquivientos con algodones con dulces o sea que toda la familia puede dar una vuelta por el evento y venir a terminar aquí con esa oferta gastronómica la máquina de algodón la pusieron al lado a sugerencia mía porque Rafael es loco con un algodón de azúcar me fascina en cualquier momento le voy a mandar un poco de algodón para que sigan disfrutando de este dulce programa como como a ver claro uno se la pasa por viendo las ofertas de autos viene aquí veo que hay una decoración que tiene un que tiene un motivo son como paraguas de diferentes colores como un cielo de paraguas hay un cielo de sombrillas que aquí tenemos un poco de referencia pero que detrás en la exhibición de vehículos tenemos una calle completa con sombrillas al aire y es algo de esas instalaciones de arte en otras ciudades han estado presentes invitan a la gente a que las use para tomarse fotos nosotros hemos usado los colores del logo de autoferia y creo que la familia desde ya está haciendo en las redes toda una explosión de eso que pasa con las sombrillas así que debajo de ese cielo de sombrillas durante el sábado y el domingo tendremos músicos de jazz quienes estarán tocando música de los años 40 jazz de los 40 tendremos zanqueros muy bueno tendremos malabaristas tenemos todo un espectáculo simulando un parque de atracciones de cualquier parque internacional así que sábado y domingo a las 6 pueden venir con su familia y disfrutar de eso también tendremos a las 4 de la tarde los dos días al equipo de ciencia divertida que todos los años dan unas charlas pero son más bien un teatro infantil para enseñar a los niños seguridad vial y está comprobado que los niños invitan a los papás a hacer las cosas que van aprendiendo y es una forma de aportar a que ellos estén mucho mejor así que pueden venir a disfrutar de esas actividades durante el sábado y el domingo con toda la familia una pregunta obligada en este tipo de eventos debido a la modernidad y a los momentos que está viviendo también la República Dominicana es hablar sobre los temas de seguridad hablamos un poquito sobre esto porque estamos recibiendo miles de personas que vienen con sus niños y nos gustaría saber los protocolos de seguridad que tienen ustedes la seguridad es una prioridad para el banco por lo que somos como una institución y no importa que hayan pasado 23 eventos no hay un incidente al lado de ti quizás hay alguien que está cuidándote que tú no sabes que está haciendo esa función y el área de seguridad se ha ocupado de tener un despliegue de seguridad del mayor nivel para garantizar que la familia esté en un ambiente totalmente seguro en la autosfera popular hemos visto que ustedes han tenido la delicadeza de tener un área de comida bastante amplia para satisfacer necesidades del amplio público tanto dentro de empleados que trabajan en la logística de la feria como también de visitantes que han tomado de medida ustedes con relación al recogido de basura a que todo se vea limpio como lo estamos viendo en este instante en la autoferia ya que ustedes tienen esto como una tacita de café bueno parte de que la feria se vea bien y que por ejemplo gente que nunca había venido a la feria la ve agradable que esté limpia es importante pero también apoyamos una cultura de reciclaje con las tres R's con espacios limpios dispuestos alrededor de toda la feria donde se invita a la gente a clasificar los residuos entonces es parte de no solo la gente que recoge la basura por su rol dentro de la feria sino también invitar a la gente a sumarse a esa cultura yo creo que es bueno porque yo cuando venía hacia acá tenía la preocupación digo yo oye y donde uno se va a parquear pero cuando llego aquí que veo ese parqueo inmenso muy todo organizado, personas que te van indicando por donde parquearte tú no te mueves 10 metros sin que haya una persona, un empleado aquí del Banco Popular que te va indicando mire señor por aquí o por allí o sea esa es una de las cosas que más me ha agradado porque sabemos que el problema del parqueo en cualquier evento que se desarrolle en nuestro país es uno de los principales problemas sin embargo aquí no lo es, nosotros tenemos 10.000 metros cuadrados de exhibición y casi duplicamos esa cantidad de espacios de parqueo para los empleados separados de manera que los empleados que hay cerca de mil personas trabajando en el evento no copen ese espacio, están ubicados en otro lugar y los clientes tienen a su disposición todo el espacio de parqueo disponible para que no sea un problema y que puedan tener esa sensación que tú nos cuentas y esos mismos empleados están aquí asesorando el proceso de compra de manera continua tanto como importadores, como concesionarios el equipo del banco está asesorando desde tu compra del vehículo hasta por donde te mueves para hacer más fácil tu experiencia de visitar la feria Excelente Bueno, de verdad muchísimas gracias Giselle Giselle Moreno quien es la gerente de la división del segmento premium de este Banco Popular hablándonos de toda la oferta gastronómica, toda la oferta de bebida y todas las facilidades y las amenidades que habrá hoy viernes, mañana sábado y el domingo en esta autoferia popular así que usted no tiene ninguna excusa para no venir a pasarla bien que después el lunes en el trabajo se va a estar hablando de esto y usted no va a tener como conversar Y nos faltó algo que no quiero dejar de decir y es que además del premio de la mejor tasa que ya ustedes la conocen tenemos sorteos de iniciales cinco clientes se pueden llevar el inicial de su vehículo gratis se pueden llevar años de seguro completamente gratis lavados de vehículo o sea que realmente venga ah, y perdón, muy importante todo el que compre se va con el tanque lleno gracias a Zunix o sea que este es el mejor momento para llevarse su vehículo Ay, qué bien Qué gran aporte Sí señor, combustible a pesar de que ha venido bajando pero siempre es un gran aporte tener el tanque lleno Gracias, gracias Giselle, Giselle Moreno Vámonos a un break comercial y cuando regresemos estaremos con Mariel Vera estaremos hablando del fomento de la cultura 3R en esta autoferia popular No se vaya, todavía queda muchísimo contenido en este programa No se vaya, todavía queda importante , todavía queda más Y ahora queda una nueva